Porque de tal manera amó Dios al mundo, si ahí terminaba el versículo no me decía nada, pero cuando dice que dio a Dios, ¿a quién? A su hijo, wow, eso es amor, dio lo que más amaba, ahí está, ahí tiene sentido el versículo. Por esto vino Dios al mundo, por esto, ¿para qué? Esa es la acción, por él vino, ¿por qué? A morir por nuestro pecado, por amor. Entonces la palabra amor necesita una acción para poderse graficar en nuestra mente. Si conjugamos el verbo yo saltar, yo salto, tú salta, él salta, grafica nuestra mente esa acción. Pero si yo digo, conjugamos el verbo amar, yo amo, tú ama, él ama, y le pregunto qué vino a tu mente y todos me van a decir, por ejemplo, vi a una pareja de novio entrando en el altar, vi a una madre dándole mamar a sus hijos, vi a una persona ayudándole a un niño a la calle. Necesitamos acoplar la palabra acción a ese verbo para que tenga sentido. El amor es acción. El amor es acción.